Esta es una época en la que debemos pensar en el amor y en la unión, en la que debemos amarnos a nosotros y amar a nuestros seres queridos para cuidar su bienestar, también para unirnos y apreciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y darnos cuenta que lo más importante es la familia. Gracias por ver el video.